Hola, hola, de regreso acá en Mujer y Sociedad Feminino Artesanal, en el Sociedad Polímetro, estoy con un personaje que no necesita presentación, no obstante, vale la pena presentarlo. El señor Gustavo Bolívar, un personaje controversial, todo empieza con una historia en Ciudad Bolívar, un hombre de escasos recursos, un personaje peculiar que decidió hacer del psiquariato su estilo de vida y de ahí nace en la Pandilla Guerra y Paz, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Eso es lo primero que sabemos de Gustavo Bolívar en televisión o hay algo más? Bueno, Pandilla Guerra y Paz fue uno de los buenos, primero que todo buenas tardes a todos estos numerosos, ¿cómo se llama eso? Internautas, ya no se puede decir, es televidentes. Pandilla Guerra y Paz fue un programa de un formato de investigaciones que yo llevé a la televisión que se llamaba Unidad Investigativa, pero Pandilla Guerra y Paz era uno de esos muchos casos que yo iba contando y de repente tuvo tanto rating que la compañía me pidió que lo prolongaran unos capítulos, después otros, para ahorrarles el cuento, terminó en 530 capítulos, ya casi 6 años al aire. Y eso fue Pandilla Guerra y Paz, una investigación social sobre el drama que viven los jóvenes en Ciudad Bolívar en ese momento, mucho más sin oportunidades que hoy. Eran actores naturales, tengo entendido. Una gran parte del elenco eran actores naturales. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sigieron o retomaron actividades? Acá hay un ejemplo bonito y es que cuando yo llevo a la compañía, que en ese momento se llamaba Telecolombia, llevo la idea de grabar con algunos actores naturales, o sea, con Pandilleros, me dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Van a matar al director el día que los grite, van a robarse los celulares de los actores, etcétera. O sea, los prejuicios que hay contra los delincuentes. Y entonces yo les dije, no, que yo respondía por ellos. Se pagaban lo que se robaron. Sí, 6 años, porque yo sabía que a ellos les faltaba una oportunidad. En 6 años, nunca un maltrato, nunca un grito, nunca llegaron tarde, nunca se perdió nada. Lo que nos demuestra que el problema de la delincuencia es un problema de inclusión. Los incluimos, les dimos cariño, se volvieron famosos, daban giras por todo el país, salía la gente a saludarlos, a pedirles autógrafos. Eso les cambió la vida. Exacto, por ahí va el cuento. El cuento es que la televisión después no los absorbió, porque como estaban haciendo su papel, lo hacían bien, pero ya como actores profesionales, algunos no pudieron dar la talla porque ya es distinto hacer un papel distinto al que ellos estaban representando. Nadie los capacitó. Y se fue, exacto, se fue quedando. Ahora ellos están haciendo obras de teatro, incluso escribieron su propia obra, van a los colegios, todavía se acuerdan de ellos. Y han vivido un poco de eso, ese es el drama de los chicos. Tengo entendido que Gustavo es hijo de médico y enfermero. Sí. ¿Cierto? Sí. Que por un tiempo vivieron de una medicina que hicieron para las venas varices, eso se descontinuó y luego la mamá decidió artesanalmente hacer su propia medicina y siguieron dando la pelea con eso, ¿eso es cierto? Sí, sí, mi papá era médico farmacéutica, mi mamá digamos que enfermera empírica porque le aprendió a él casi toda la profesión, él le hacía tratamientos para la neurona varices, pero después empezaron a llegar ya otros tratamientos mucho más modernos, él lo que hacía, me acuerdo mucho, era extraer la sangre gruesa de las venas que se ponían gruesas, como que tenían trombosis las venas y le inyectaba unos líquidos, no me acuerdo de eso, ¿y de eso vivieron un buen tiempo? Sí, mucho tiempo, pero mi papito era borrachín, él tenía el vicio del trago y eso no nos dejaba prosperar hasta que incluso cuando él murió, yo estaba muy pequeño, tenía 10 años, mi mamá tomó todos sus clientes y como si ella fuera, el doctor siguió trabajando en eso varios años. ¿Y le fue bien? Sí, pues con eso mantenía 6 hijos, ¿y 5 que no eran de ella o y cerveza? Y 4 que no eran de ella. Ah, entonces sí se convierte a pie. Sí, pero esos ya habían ido de la cazadera, digamos mi papá tuvo dos matrimonios, uno donde tuvo 5 hijos y otro donde tuvo 6 que es el nuestro. Entonces Gustavo viene de una mujer aguerrida, de Raca, que asume ser cabeza del hogar y que es emprendedora. Y que se pone como meta, mis hijos no se van a perder, entonces nos agarró, nosotros llegamos aquí a barrios pobres, a Bogotá, yo me acuerdo. ¿A Suba? Estuvimos, pero antes de Suba estuvimos en el Quiroga, que era un barrio un poco peligroso en ese momento y ella siempre estuvo con nosotros encima, siempre estuvo cuidándonos, incluso hasta adolescentes. Entonces, nosotros tuvimos que salir a trabajar muy niños y obviamente no teníamos chance de meternos en malas cosas porque teníamos todos que aportar a la casa, incluso pagar nuestros recursos. Quiso hacerse escritor por una profesora que le dijo que desde pequeño había que saber qué era lo que uno quería en la vida o si lo pagaban. Sí. ¿Cierto o falsa? La enseñanza yo la repito a toda la gente que me escucha, nadie llega sin un talento a este mundo, o sea, si creen en Dios, no piensen que Dios es tan perverso de mandar a alguien a esta guerra sin un talento. El problema es que muchos no lo descubren nunca porque se desvían o piensan en otras cosas, pero el secreto, y es una constante en las personas de éxito, es que han descubierto ese talento muy chiquitos, muy pequeños, y han dedicado su vida a ese talento. No importa lo que sea, porque va a escuchar uno muchas voces de desánimo, ¿no? No, se va a morir de hambre. Yo, por ejemplo, escogí ser escritor y uno a los 14 años diciendo voy a ser escritor, pues todo el mundo le dice, se va a morir de hambre, se va a morir de hambre, mi mamá se va a morir de hambre, mi hermano se va a morir de hambre, los amigos se va a morir de hambre, pero mientras uno tenga la convicción no tiene que escuchar. ¿Has tenido libros interesantes? Hay un libro que está en más de 14 idiomas. Sinteta no hay para eso. Y tenemos un libro que es Cómo se roba en el Congreso, Cómo se roban las elecciones en el Congreso. Ese libro, ¿qué tanto vendió? Porque no fue populada. No, es que esa es la paradoja. Yo duro cuatro años leyendo actas electorales para hacer una investigación de fraude. Duro dos años escribiéndolo, o sea, tengo seis años haciendo un libro que vende cien copias, porque es un ladrillo lleno de actas y a nadie le interesa. De repente hago Sinteta no hay paraíso que me demoro menos haciéndolo, menos esfuerzo y vendo un millón de copias. Es como una recompensa de la vida también a otras cosas que uno hace sin remuneración. Gustavo, usted ha sido acosado, perdón, acusado, no sé si acosado, pero usted ha sido acusado categóricamente de ser contradictorio, de no ser coherente. En el sentido estricto de que usted es un hombre de izquierda, eso es visible, usted es un hombre de izquierda. No obstante vive de Caracol, de RCN y de los medios capitalistas. Eso es una contrariedad. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, yo tengo una profesión, las profesiones entran a un mercado y obviamente yo no le puedo decir, acá no hay más canales. Si hubiera medios de izquierda, como uno dice, bueno, entonces voy para el medio de izquierda, pero si los dos medios son de derecha, o no de derecha, sino de miembros del Cielo, o son de unos que llaman cacaos, o de unos grandes empresarios, pues yo tengo que abrirme espacios donde tienen espacio medio de derecha, pero seguramente si hubiera acabado un medio más alternativo, o ahí ya está. Yo lo conocí en una época donde, incluso hace poco sacaron el trino, donde esa, no lo conozco, pero me relacioné en Twitter con usted porque Petro públicamente mandó un trino justamente poniendo a colación el hecho de que se trabajaba a los grandes canales y el interno, etcétera, etcétera. Y no quise trinar nada, sino que manté un interno, no sé si lo recuerdan. Le dije, ¿qué piensa usted del reproche que le hacen? Y me contesta muy, muy, muy chévere. Y me dice, ah, gente que quiere que escriba uno de vaqueros. Sí. Pero gente que quiere que escriba uno de... Es que uno tiene que escribir lo que a uno le nace, ¿entiendes? Si yo me dejara guiar por la gente, pues estaría escribiendo novelas mexicanas, donde la empleada de servicio es la madre del niño rico y al final se descubre que era la rica del paseo. Pero si a mí no me nace eso, no critico esa novela, pero lo mío siempre desde Pandilla, Guerra y Paz fue escribir dramas sociales. Y es lo que me nace, lo que me gusta, lo que investigo. ¿No cree que eso de alguna manera también le ha hecho un daño al país? Hoy leí una noticia, es un argumento que acabo de decirle también a otro periodista por radio. Hoy venía por el carro y escucho a Julio Sánchez Cristo diciendo 500 kilos de cocaína decomisados en un avión en el aeropuerto de Londres, hoy, esta mañana. ¿Qué tiene que ver una escritora en eso? Esa noticia de 500 kilos de cocaína que salen de un aeropuerto en Bogotá, donde hay 8000 policías. Es una noticia que le va a dar la vuelta al mundo. Pero ahí los escritorios no tenemos nada que ver, es que nosotros no creamos los hechos, nosotros los contamos, pero tampoco uno puede callarlos. Porque es que estamos en una época en que los medios... No creo que enfatizar tanto que todas las historias continuamente sean de los mismos. Es también vender una Colombia tranquila y costibularia y como que hacer más énfasis en lo que se sabe que somos y que de alguna manera eso inyecta algo de veneno, Gustavo. Bueno, te voy a contar sobre eso. Cuando Pablo Escobar inundaba el mundo de cocaína y cuando ponía 200 carros, 250 carros bombas en Colombia, yo ni quien había escrito... no, estaba en la música. Ya es la fama de Colombia como país de narcotraficantes, pues existía hacía mucho rato. Pero si queremos irnos un poquito más atrás, en el cuento de que la gente aprende desde la televisión, pues entonces miremos qué programas vieron ellos. ¿Qué programas, qué televisión vio Pablo Escobar de Niño? ¿Qué televisión vieron La Kika, Tyson, Tomate, El Mugre? Bueno, todos los 4000 sicarios que tuvo. ¿Qué televisión vieron ellos? ¿Dónde aprendieron? Y yo les puedo decir, porque eso sí lo he investigado, ¿qué televisión había en los 70 cuando ellos eran chiquitos o adolescentes? Pues estaba, y en los 80, estaba Yo y Tú, estaba Pinina, Topacio, Esmeralda, después vino El Chinche, aquí no se había visto un programa de estos, hasta 2006. Nacieron, no se hicieron. Eso ya estaba, y la fama de Colombia ya estaba muy bien. A mí me resbala que digan eso porque no es cierto. Los escritores contamos nuestro tiempo. Si yo nací aquí y es lo que he visto, yo es lo que cuento. Igual, yo le quiero decir a mis amigas y a mis amigos que yo estoy de acuerdo. La historia no la inventamos y que la realidad supera la ficción. No obstante, era importante para mí hacer la pregunta porque es lo que se ve en el ambiente. O sea, todo el tiempo se ve. Uy, me lo dice todo el tiempo. Todo el tiempo se ve como que este señor no hace sino hacerle un culto a las drogas y a la persecución. Pero no han visto los programas. Por ejemplo, si ven Sin Teta No Hay Paraíso, que es el programa que yo más he vendido en el mundo, es una denuncia social sobre una generación de niñas que se estaban perdiendo frente a la necesidad de la vanidad y del dinero fácil ante un grupo de narcotraficantes en un sector del país. Después, algo Sin Teta No Hay Paraíso, que es la que estamos hoy presentando en cada uno. Y es todo lo contrario. ¿Sin Teta No Hay Paraíso? Exacto. ¿Hay paraíso? No, obvio que sí. ¿Y tienen que ver las tetas con el paraíso? El título Sin Teta No Hay Paraíso era una ironía de la niña que al final, cuando se le han cerrado todas las puertas y está a punto de morir, tacha el versículo de Lucas 14 y 17, donde dice, en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ella tacha eso con rabia porque ya viene el sicario y le dice, pura mierda, Sin Teta No Hay Paraíso. Pero después, algo Sin Teta Si Hay Paraíso y es una generación de niñas, ya la hija de Catalina, de la hija de Doña Isla que dice, yo sí puedo ser exitosa, yo sí puedo tener un futuro sin necesidad de ponerme en detrás. Y eso ha tratado esta temporada. Entonces mira que ahí hay una construcción. Sí, claro, la mujer no puede depender de su vanidad, de su estética, de su forma para ser exitosa. persona. Conocemos, o sea, en la conciencia interna de Gustavo Bolívar como persona, en su forma interna, ¿existe el tal paraíso? Sí, mira, el paraíso individualmente, pues cada uno tiene su forma de paraíso. Por ejemplo, también el paraíso puede ser un domingo en paz, en un prado, al sol, con un perro jugando, con la esposa, con los hijos, no sé. ¿Y las tetas ponen o quitan al paraíso? Las tetas era, la denuncia era por qué una mujer tiene que ser de medidas perfectas para tener éxito, ¿no? Esa era la denuncia, porque obviamente las niñas de los barrios pobres lo que ven es que asocian el éxito con la belleza y con el estereotipo, porque en los canales de televisión solo utilizan presentadoras flaquitas con tetas, actrices flaquitas con tetas, o sea, ellas van como creando esa necesidad, porque lo están viendo. Y nosotros lo que estábamos diciendo es que sin eso no es necesario, hay mujeres inteligentes, hay mujeres que tienen otro tipo de belleza. Hay mujeres que con tetas son muy pilas también, y con tetas también se puede ser inteligente, y con tetas también se puede hacer padre. Yo dije una vez, cuando me hicieron esa pregunta, le dije, bueno, lo importante es que el cerebro sea más grande que las tetas. O de pronto igual, o lo que sea, pero las tetas ni quitan. No, eso es una parte del ser humano, alguna de las partes no es chiquita o grande, pero ni pone ni quita, pienso yo que... Estamos después. Gustavo, usted es un crítico de Nación, eso es lo que es, así lo leo, es un crítico de Nación, es un artista. Si yo le pongo un ojo crítico a su oratoria y a sus programas, como feminista me tengo que indignar. Las puestas en escena son absolutamente machistas, pero también entiendo que es la forma de mostrar la realidad. También entiendo que eso es una cosa que pasa y no se está inventando, es real. O sea, así se está moviendo buena parte de la realidad de las mujeres. Sí. ¿Qué propone Gustavo ahora que está en esa fase política para transformar esa realidad? ¿Cómo cree usted que se puede cambiar el imaginario de que las mujeres tienen que asistir de esa manera? Mira, si se refiere primero a los medios de comunicación que mostramos eso, resulta que hay una nueva ventana al mundo en audiovisual que es Netflix y todas las cadenas que van a transmitir series en streaming. La buena noticia es que ellos quieren las cosas más naturales. A nosotros en la televisión nos daban un decálogo de cómo teníamos que hacer para llegarle a un público de televisión abierta, entonces eso incluía todas estas cosas que te fastidian, que son reales. Ahora Netflix quiere es realismo, quiere es que las cosas pasen como suceden en la vida real y entonces nos están dando la oportunidad de hacer cosas un poquito más abiertas, menos tabú, como más naturales. Se caracteriza a Gustavo Bolívar por ser una persona absolutamente política y eso no lo puede negar. Su primer acto político visible fue abanderar el voto en blanco de manera radical y también tenemos un tema de los premios Carroña, que radicalmente decidía como un Oscar a la corrupción. Y nunca tuve el placer de participar porque estaba muy ocupada, pero alguna vez incluso me dijo, me gustaría que hicieran. Pero te voy a invitar a estos, en febrero vamos a entregar la sexta edición y qué bueno que vayan a los años de entregar un premio. Sería muy interesante. Pero la pregunta es, ¿por qué Gustavo decide ahora volverse un buitre? Exacto. Bueno, yo he sido un activista, que es distinto a ser un político, porque la política como tal es una profesión que ha vilipendiado tanto que lo hace sentir a uno vergonzoso o tener vergüenza de serlo. A mí, por ejemplo, cuando le di esta noticia a mi familia no sabía cómo contarle. Era como decirle, mire, me voy a volver un narcotraficante, me voy a volver un matón, pero decirle me voy a volver un político, me dio mucha vergüenza y yo por eso no quiero ser político. Entendiendo como tal los políticos como los conocemos. No es la política, sino son los corruptores la política. La política debería ser una profesión honrosa, que uno le diera orgullo y decirme, yo trabajo por mi país. Y eso es lo que yo pretendo, dejar aquí una marca de decencia. ¿Pero quién lo convence de volverse un buitre? Porque se han logrado. Vuelven, se decide volver a ser un buitre. Me convirtieron los del centro democrático. ¿Los del centro democrático lo volvieron un buitre? No, no un buitre, porque no voy a convertirme en un buitre, sino un político. Entre comillas que no aspiro a ser. ¿Por qué? Porque yo estaba un día, ahí viendo televisión cuando veo a este señor Fernando Londoño, que es presidente del partido, que sale y dice en la convención del partido, lo primero que vamos a hacer cuando retomemos el poder es hacer trizas ese proceso de paz. A mí se me llenó esto hasta acá, porque yo soy un convencido de la paz, de los beneficios que nos va a traer a la paz y que nos va a traer en el futuro, bueno, no la paz, sino el acuerdo con la paz. Y yo dije, no, 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 un momentico. Llamé a todos mis compañeros de Voto en Blanco, les dije, mire, hay momentos en la vida en los que nos toca tomar posiciones, y este es uno. Si nos vamos en blanco, vamos a facilitar el triunfo de esta gente y nos van a acabar esta paz que buscamos por tantos años. Ha habido diez procesos de paz fallidos, ha habido miles y miles de muertos. Por darte una cifra, si me lo permites, en 2013 cuando arrancó el proceso de paz, teníamos dieciséis mil, diecisiete mil muertes violentas al año. El año pasado, ya con el proceso de paz cumplido, ya con las partes armadas, tuvimos el año más, con menos muertos violentos en cuarenta y dos años, y ahí están las estadísticas. Pueden entrar y mirar, muertes violentas dos mil diecisiete, once mil setecientas, versus catorce mil, quince mil, dieciséis mil que teníamos antes del proceso. Entonces, esas tres mil personas que dejaron de morir, menos viudas, menos huérfanos, esos miles de soldados que dejaron de perder sus piernas, mutilados, porque lo ha dicho el mismo director del hospital militar cuando le hicieron un reportaje aquí en diciembre, no hay un solo soldado mutilado, porque esa era la constante de la guerra, soldados mutilados, guerrilleros muertos, falsos positivos, y ¿quién perdía? El pueblo, esos tipos que generan la guerra, que se sacian con la guerra que les encanta, el país está en conflicto para poder conseguir votos, nunca mandan ni a un hijo, ni a un sobrino, ni a nadie de la guerra. Esa indignación le dice, me convierto en congresista. Pueblo contra pueblo, sí. No, en ese momento digo, vamos a participar en política, a mí ya me habían hecho ofertas, las puedo decir aquí públicamente porque esta Angélica acaba de pasar, el Partido Verde me dijo, venga hablemos, Antana Mocos me dijo, venga hablemos, y también me dijo Gustavo Petro. Analizamos la situación mirando con qué propuestas nos sentíamos más cómodos y decimos aceptar la propuesta de Gustavo Petro. Para la nación, para las personas, en una nación donde la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas no votan, porque esa es la realidad, acá reina es el ascensionismo y quien realmente pone o quita presidentes es quien no vota. En esa realidad, la mayoría de congresistas son carroñeros, son buitres, o sea, esa es la razón por la cual la nación no vota. Entonces cuando yo digo que Gustavo se convierte en un buitre, es porque esa es la imagen que Gustavo va a tener de ahora en adelante en caso de ganar. Y es algo que va a tener que afrontar el resto de su vida. Pero le puedo decir algo ahí. Para aceptar pertenecer a la lista de la decencia, yo puse unas condiciones que publiqué. Allá iba, se me adelantó. Están en mi Twitter. Entonces yo dije, mire, precisamente para que no me veas como un buitre, acepto, sí. Aquí está mi pacto con la decencia, mi declaración de principios. Y varias de esas están ahí consignadas, pero la más importante es que yo, para diferenciarme de los buitres, no vengo a servirme de la política. ¿Cómo hago eso? No voy a aceptar el salario de congresista, no voy a aceptar los celulares que le dan a los congresistas, los viajes en primera clase que le dan a los congresistas, no voy a aceptar ni un vaso con agua. Y los reto a que si alguien me ve tomando un vaso con agua en el Congreso, me denuncie. No quiero un tinto de mi país. ¿Por qué? Porque tengo que marcar esa frontera entre el buitre y entre el activista. O sea, ahí la voy a marcar. Yo soy activista y creo que todas las personas somos políticas. Lo que pasa es que no somos corruptos. Y nos da miedo decir somos políticos porque no queremos que nos tachen de corruptos. Y también parte de mis banderas es decir, no, no es la política la corrupta. La corrupta es la gente corrupta que hace política. Exacto. En ese orden de ideas, yo quiero decir, la tiene de parrero. No va a ser fácil que convenza a un país que ya no cree en la política de que usted marca la diferencia porque durante décadas hemos escuchado eso. Escuché decir que le parecía lo más oportunista levantar niños y visitar ancianos en barrios cuando no tiene trabajo de base. No te he ido. Y para ir a aparecerme hoy a hacer eso. O sea, lo que dice la declaración de principio es, primero no voy a hacer afiches para no ensuciar las paredes de las ciudades. Parece que es un atraso. Estaba en otros países donde hay elecciones y ni siquiera se da cuenta uno porque no hay paredes ensuciadas, no hay una cantidad de publicidad en la calle. Yo voy a ser absolutamente franca con usted. Desde que Gustavo se lanza y dice, voy a hacer política, yo vi un chiste. Yo vi un performance. Y lo dije abiertamente, este genio no está interesado en ganar. Porque la política se hace haciendo política y va a ser una campaña sin hacer política. Bueno, voy a hacer redes sociales, voy a utilizar los medios electrónicos. Creo mucho en esto que estamos haciendo ahora. Más que en pegar una ficha en un poste para que después la alcaldía se gaste un poco de plata limpiando. ¿Será que nos sorprende? Yo no sé hasta dónde de verdad ese ejercicio de diálogos, de saberes, de la academia alcance. En un país que está enseñado el populismo. En un país que sí quiere el tamal, sí quiere la lechona, sí quiere la imputación. Pero le doy una noticia. Aquí están mis compañeros. No fuimos a Girardot, ¿verdad? El fin de semana hice mi primera reunión, digamos, hablando como político. En Girardot. Mi primer diálogo fue, buenas tardes, gracias por estar aquí. Los que vengan por puestos o por becas o por cosas se pueden parar y se pueden ir. Porque yo no soy ese tipo de político que busco. No se movió nadie, no sé si por el concrecio, porque les dio pena. Pero todos se quedaron, toda la reunión. Y lo que sentí es que sí hay un país que necesita líderes honestos. Que necesita líderes que no los traten como mercancía, que no les compren el voto. Obviamente, hay gente en necesidad, hay gente ignorante que va a vender su voto y ahí es donde está nuestra desventaja. Pero mientras 2, 3, 10, 20, después seamos un ejército de gente que se trate a sí misma con dignidad y actúe en política por convicción y no por interés, ahí ya está la ganancia. No me importa si salgo, si no salgo. Ahora entremos en materia, en materia de lo que a mí me concierne. He visto sus propuestas a nivel de corrupción. Matamos la corrupción, no aceptemos buitres, no voy a ser un buitre, eso me parece interesante. El apoyo a la educación, el apoyo a no permitir que se roben un peso. Pero ¿cuál es la propuesta de Gustavo en materia de género? Mira, no tengo, y te voy a decir por qué, porque a mí me parece que lo más discriminatorio es que ustedes mismas traten de crear, de dividir el género. Yo doy un trato preferencial a todas las personas de igual, y a ustedes les consta. A mí eso de escribir ellas y ellos, las y los, que me acaban de llegar a un Twitter, oiga, le faltó el las y los, como que esa vaina, a mí me parece que los humanos somos unos solos. Yo no diferencio entre una mujer y un hombre, yo no le doy un trato con pesar a una mujer y con fortaleza a un hombre. A mí me parece que... Señor candidato. Y mire que estoy diciendo a políticos, si yo fuera político te estaría diciendo, no, las mujeres van a ocupar un lugar predominante en mi país. Señor candidato, deja ver su absoluta ignorancia en materia de género, es válido, me gusta lo que pienso, la verdad. Pero hay una ignorancia de conocimiento de causa. El feminismo no es decirlo si la has, ni un trato preferencial para las mujeres, ni que nos estemos autosegregando. Y si las mujeres durante décadas estamos exigiendo que nos den un espacio político y que nos den propuestas serias donde las mujeres realmente podamos tener esferas de poder serias, sólidas, es porque hay una historia de más de décadas, o estamos hablando de siglos. Si tú me hablas del maltrato a la mujer, del feminismo, eso ya es otro tema. Claro, tú me dijiste a mí de género. Género, en general, y el maltrato a la mujer... Y si tú lees mis trenos, cada vez todavía... Es maltrato a la mujer, no es solo físico, simbólico, económico. Aquí por ejemplo nosotros como mano limpia... El maltrato a la mujer también es político. Como mano limpia fuimos los que pusimos en conocimiento y sacamos a la gente a marchar, en el caso de Rosalía Celia, porque en ese caso sí entramos. Claro. Claro. Pero igual si a un hombre... Para igualar el sueño, ¿cómo hacemos para que se igualen las oportunidades laborales, económicas, sociológicas, antropólogas, entre ellos? Eso sí es legislar. Eso sí se hace por legislación. Entonces sí necesitamos una propuesta de género. Pero una propuesta de bancada. Porque yo, por ejemplo, solo si les digo a las mujeres hoy, miren, tranquila que cuando yo llegue voy a hacer un proyecto de ley para que la igualdad en los sueldos, para que la igualdad en el número de congresistas, en el número de ministros, en el mundo sea igual de las mujeres y de los hombres, yo estaría mintiendo porque primero no sé cuántos vamos a hacer. Si yo fuéramos, si fuéramos hoy una fuerza de 55 senadores, diría y me comprometería ya a hacer eso. Pero hay que ver qué bancadas se arman, cómo queda compuesto el Congreso. A mí me gusta la transparencia de Gustavo Bolívar, la tengo que decir. Que no me gusta. Que me preocupa profundamente que el tema de género sea minimizado en el concepto tanto intelectual como político. Yo lo invito a que lo revise con lupa. Tenemos a una Angélica Lozano que aunque... Soy hincha de ellas dos. Aunque no están en el mismo partido, pueden ayudarnos a eliminar. Pero miren que yo, parte de la inspiración que tengo, y se lo dije en otro programa y ella estaba ahí, parte de las motivaciones que tuve para aceptar fue la labor que hizo Claudia. Hincha número uno de Claudia. Cómo se les plantó a los corruptos, cómo les habló, cómo se les paró en la raya. Y cuando a mí me dijeron, sea congresista, pensé en ella. Y cuando supe que Claudia no iba, pues tampoco me iba a igualar a decir, voy a ir a reemplazarla. O sea, dije, va a quedar un vacío ahí del, como le dijeron los del Centro Democrático, de la gritona. Va a hacer falta la gritona y me voy a meter. Y yo grito igual. Pero admiro profundamente lo que dice Claudia. ¿Qué piensa Gustavo Bolívar? Intuyo qué piensa, pero debo hacerlo. Estaba en mi cabeza hacer la pregunta. ¿Y una propuesta política seria donde se busque educación con perspectiva de género y enfoque diferencial desde preescolar hasta 11 años en el colegio y que en la universidad se vea como una materia exclusiva en todas las carreras? Mira, lo apoyamos antes del proceso de hablar porque eso estaba incorporado en el texto de los acuerdos y fue uno de los caballitos de batalla de la derecha para crear la famosa posverdad, para crear las famosas mentiras falsas. y levantar al país para votar en contra de la paz. Me parece que eso no solamente es necesario, sino que hay que hacerlo ya. Y de hecho, tengo un conflicto incluso con mi hija, que por ser cristiana, por militar en algunas iglesias, y hemos tenido discusiones sobre eso. Yo le digo, si usted le... porque tengo una niña... ¿Tres hijos? Pero la hija de mi hija tiene cinco años y ella no quiere que ella sepa que existen los homosexuales, que existen las lesbianas, y yo le he dicho, si no le explicas tú, le va a explicar a otra persona y quién sabe de qué manera. Entonces estamos en eso y ya hubo una primera película de Disney donde hay dos hombres que se dan un beso y le dije, tienes que dejar ver la niña en la película y la va a dejar ver y yo sé que de ahí va a surgir una pregunta y le contestan naturalmente. Yo a eso no le veo... ¿Tres hijos, no? Sí. ¿Dos matrimonios? Dos matrimonios. ¿Hoy en día con una relación sexo-afectiva? Sí, tengo una novia, esposa, puede decirse. Sí. ¿Que vivimos juntos pero no estamos casados? Junto pero no revueltos, dijo mi abuelo. Sí. ¿Cómo hacemos con las políticas dinámicas y sociales estructurales de Ordóñez, de Marco Fidel, que creen que la ética política se mide según el éxito afectivo o de construcción de familia tradicional? ¿Qué le dice usted a esas apuestas que considera que un político no es serio si no tiene un matrimonio de 20 años encima? Nosotros los demócratas partimos de un principio y es respetar las ideas ajenas. Esas son las ideas de ellos. La forma mía de decirte que no las comparto es que son opositores políticos. No creo en lo que dicen. Un tipo que quema libros para mí no tiene un respeto ni como persona, ni como político, ni como ideólogo. Y cuando ellos quieren que el país sea como ellos piensan, me parece que están cerrando de la puerta la tolerancia. Están diciendo aquí solo cabemos nosotros y por eso es que se genera la violencia. En Venezuela... Uno puede decir, mire, no me gustan los homosexuales y tal cosa, pero a mí, si usted lo quiere hacer, hágalo. No, ellos quieren es que todo el mundo sea como ellos piensan. ¿En Venezuela hay o no hay dictadura? Hay dictadura. Es una dictadura pesada. ¿Y Colombia tiene el riesgo de llegar a una dictadura como tal? Como la de Venezuela, no. ¿Y otra? Te voy a decir, ¿por qué? Porque es que Chávez se monta en Venezuela con un golpe militar. Y usted se imagina aquí a los militares, los militares de Colombia con los derechistas que son, dando un golpe militar para montar a un castrochavista, a un timochenco o algo así. Entonces, ¿es posible otro tipo de dictadura, otro manejo para poner una dictadura social? Para que un país cambie la legislación, para llegar a ser un país comunista, se necesita, primero, ganar la presidencia con, en este momento van a ser 12 o 13 millones de votos. Segundo, tener una bancada en el Congreso de 55 senadores, y por lo menos, son 280 representantes, o sea, por lo menos necesita 150 representantes. Ningún partido en Colombia tiene 150 representantes y 55 senadores. Ni el Centro Democrático con 20 senadores pudo cambiar nada, incluso le alcanzó solo para patalear todos estos cuatro años, porque lo aplachaba la unión del partido de la U y nunca pudieron hacer nada. Y en el caso de las FARC, van a tener cinco congresistas, díganme ustedes, entre cinco congresistas, entre 350 congresistas, ¿qué pueden hacer? Es muy poco, o sea, ellos tendrían que llegar a decir, de hoy en adelante, la propiedad privada pasa a manos del Estado, entonces salen a votar. Ellos pueden proponerlo. ¿Quién es el buitre mayor? ¿Quién va a votar por eso? ¿Quién es el buitre mayor? Históricamente, en Colombia, ¿quién es el buitre mayor? Hoy es Álvaro Uribe, pero ha habido otros, ha habido otros grandes, Alfonso López, Ernesto San Pedro, Los Pastrana, son clanes. ¿Algún buitre que le dolió entregar, que usted dijo, no podía creer que tuviera que entregar este gran? Sí, el de Natalia Springer. Porque Natalia asistía a algunas reuniones nuestras de manos limpias, y yo siempre la he visto como una mujer muy intelectual, muy valiente, no sé qué pasó en esa última etapa, pero cuando yo digo en las redes sociales, bueno, hoy vamos a nominar a Buitre Revelación, y empezó a llegar el nombre de ella, y yo no podía ocultarlo, o sea, por más amiga que fuera, yo no podía, porque después me han nacido, oiga, no metió a Natalia, mire, tiene tantos votos acá. Entonces la metí en la encuesta final, y ganó. Ganó mi amiga. Y hubo dolores. Y me dolió porque ella fuera que le puso el nombre a los premios Carroñas. Caramba. Yo cuando dije, bueno, es una idea de una señora por ahí en Cúcuta, que dijo, hay que premiar a los corruptos, entonces yo me vine con la idea en la cabeza, dándole vuelta y le digo, voy a hacer unos premios, le fui dando forma, y cuando lo llevé a la mesa de discusión en la Fundación Manos Limpias, una de las preguntas fue, ¿qué nombre les ponemos? Y yo le pedí a Natalia que me ayudara a pensar, y un día Natalia me dijo, eso debía llamarse los premios Carroñas, me lo dijo Arias, que le parecería muy bueno ese nombre. Y bueno, mire, ella terminó ganándose uno. ¿Cómo podemos creer en las propuestas de Gustavo Bolívar, cuando Gustavo Bolívar no ha tenido antecedentes en la política? O sea, eso es a favor, soy diferente. Es bueno, se compra la idea, pero también es en contra, ¿qué ha hecho? Es muy interesante el activismo, pero que se ha hecho concretamente. Muchos famosos lucran para sí. Yo me preguntaba, la organización, la fundación de Gustavo, que creo que son cuatro personas que necesitan a nivel de dinero, de poner el pecho, ¿han invertido parques, colegios, estructuras, o ha sido solo la parte pedagógica? No, porque los parques y los colegios los tiene que hacer el Estado con los impuestos que yo pago. Pago muchos días. No le digo cuánto, mucha plata. A veces incluso cuando lo voy a pagar, tengo tanto dolor que yo una vez puse un trino, señores, Dian, giro el cheque directamente a nombre de un político o lo meto a la cuenta de la gana. Entonces, no, eso yo no voy a quitar esa responsabilidad del Estado, pero sí genero empleo en mis empresas, el activismo lo financio yo, las marchas que hicimos. No hay apoyo exterior. No, yo nunca he recibido un aporte de nadie. Solamente todo sale de mi bolsillo, pero lo hago con amor y si pudiera lo haría más. Incluso entre esa declaración de principios que te dije al comienzo, está una de que no voy a recibir dineros para financiar mi campaña de nadie. De nadie. La campaña de la gana. La va a ser con mi bolsillo para no deberle favores a nadie, para no llegar allá empeñado, para no llegar... Mira, me contaron ayer que en los municipios de la costa los corruptos, los grandes empresarios de la corrupción y contratistas, le pueden decir a un alcalde, le financio su campaña, ¿cuánto vale? Tres mil millones, listo, tómelos. Me devuelve seis mil. Claro, se vuelve la cara. ¿Cómo se los devuelvo? En contratos. Claro. Y así por todo Colombia. Entonces, si yo recibo plata de contratistas, cuando yo llegué, llamaban y decían, oiga, ¿qué hubo? Hubo un trino que me mintiendo mucho y yo salte de la silla cuando estaba en el computador. Un trino que hizo Gustavo Bolívar como, por el honor de los jefes de Claudia Morales, que diga el nombre, algo así, estoy parafraseando. Estoy parafraseando porque no tengo en la cabeza el trino textual. Y yo, ¡ay! Este hombre como... O sea, un hombre inteligente, un hombre que sabe en qué nación estamos, un hombre que sabe en qué terreno está pisando, como mierdas, va a decir algo así. O sea, yo quedé como, ¡guau! ¿Lo dijo? Y me entendí muchísimo. Y después... Pero me vas a explicar. Después, claro que sí, pero voy a terminar para que me explique todo completo. Después pasan tal vez dos días y otro trino como... Estuve pidiendo a Claudia Morales que hablara por el buen nombre de los jefes, pero ya todo el mundo sabe quién es, mejor que se quede callada. Parafrasear. No lo estoy diciendo textualmente. De hecho, sí quisiera que nos explicará la historia. Me voy a explicar los dos trinos. El primero, cuando ella dice que la violó un ex jefe, empiezan a circular por las redes sociales los nombres de los ex jefes. A mí me pareció que... Bueno, yo nunca fui jefe de ella. Pero si yo hubiera sido un jefe de ella, enseguida salgo a decirle, Claudia, me solidarizo con tu caso, estoy dispuesto a... Lo que no hizo Uribe. Lo que no hizo él. Me solidarizo con tu caso, estoy dispuesto a que cuentes cómo fue mi trato contigo, ¿cierto? Entonces yo me puse en el lugar de Gustavo Gómez, de... Julio Sánchez. Bueno, ahí nombraron cuatro o cinco jefes que tuvo. Y dije yo, por el honor de sus jefes, ella debería salir a decir quiénes no, porque lo están enlodando a todos. Como yo voy a estar acá entre cinco y decir, en Publímetro me robaron y me voy. Tú se vas a salir al gafo, yo soy de Publímetro, pero yo no lo robé, ¿cierto? Yo tengo que decir, en Publímetro me robó fulán. Porque eso me parecía a mí como manchar a los demás. Pero es en el segundo trino, cuando vi que ya toda la horda empezó a defender al victimario, yo dije, mire, por el bien, ya sabemos quién fue, no lo nombre porque termina de víctima. Y preciso, a los dos días ya él era la víctima. Incluso hay un trino de una señora... ¿Qué barbaridad? No, ¿tú lo viste? Todos muriéndonos por besar a Uribe. Y ella seguramente... O sea, digo una cosa terrible, no la voy a repetir. Unas cosas lamentables entre las mismas mujeres. ¿Cómo no le van a creer a una mujer con el dolor que ella escribió? Sí, es vergonzante. Todos estábamos rodeando a Claudia, y lo que yo creí, lo que le estaba dando era valentía para que llegara a un hombre porque la estábamos rodeando y para que perdiera el miedo, porque precisamente el miedo es el que tiene arrodillado a este país. Que porque el tipo es peligroso, pues, de masaje. Usted con el primer sueldo le compró la casa a su mamá. Sí. Le compró la casa a su mamá con el primer sueldo, se conservó las letras cuando le dijeron que Paila, como escritor, se iba a morir de hambre. Terminó su primer matrimonio porque justamente no lo querían dejar estudiar y avanzar. Entonces, definitivamente decidió estudiar y luego volver al corazón de sus hijos y de su familia y decir, lo pude hacer. Es que cuando yo tuve los dos niños primeros, que ya hoy somos grandes, yo estaba en el bachillerato. Entonces, a mí me dicen, tienen que pasarle una cuota para poderlos ver, y yo quería ir a la universidad. Entonces, cuando yo me meto a la universidad de la semana, yo no tenía con qué pasarle. Y a mí no me los dejaban ver. Entonces, con unos hermanos de ella, me los sacaban a un parque, yo por ahí, por los laditos los venía. Pero yo lo que le quería convencer a ella era de que si me patrocinaba ese tiempo que yo estuviera en la universidad, yo podía salir a darles un mejor bienestar. Y hoy la vida me da la razón. ¿Quiere un sobrino actor? Pacho Bolívar, Botica. Es una especie de clientelismo. Sí. Pero como es privado, pues no le estoy quitando plata al Estado. Entonces, ¿no es delito? No, no es delito porque él se lo ha ganado con talento. Pero si no tuviera talento, es que yo les digo a la gente cuando me dice ayúdenme con papel, le digo yo la mando al casting. Pero si no le lo ganan ya en el programa, me voy a ir a ganar el casting. ¿La hizo? Sí, la hizo y es muy chistoso. Hollywood. Hollywood está así como la asignatura pendiente, con las ganas de hacerlo. Siente que en Colombia ya hizo todo lo que tenía que hacer a nivel profesional, como escritor. Sí, ¿es Hollywood la plaza? ¿Sí cree que le va a pegar a ese premio gordo? Pues los que escribimos para cine y televisión tenemos esa meca, ¿no? No hay otra. Es Hollywood. Y yo no sé cómo, pero lo voy a lograr en unos años. Pensé que era más fácil cuando me fui a vivir a Estados Unidos, pero resulta que, bueno, a mí me conoce todo el mundo en el mundo hispano, en México, en España, aquí, ¿verdad? Entonces cuando yo llego yo a golpear puertas, me dicen, ¿y usted quién es? No, yo soy Gustavo Bolívar, el que escribió qué. ¿El que escribió qué? No, no sabemos quién es. Deja el nombre y yo le... ¿Quién es usted? O sea, no lo conocen a uno, entonces el reto es empezar de cero, bueno, lo interesante, entonces aprender el inglés, un bebé, aprender a estudiar, aprender el inglés, entonces estoy en todo ese proceso. Y si queda... Pero tengo las ganas y... Y si queda, y si queda en el congreso, si nos sorprende con el tema de que la campaña virtual, y nada de papeles, y nada de saludar a la abuelita, y nada de salazar al niño, si este tipo de política diferente funciona. Y queda... Bueno, pues en los ratos libres, en vez de jugar Tetris, como Benedetti, o de dormir como José Otulio, eso, pues me pongo a escribir libreto. Yo tengo claro que me llevo el computador para escribir libreto. ¿Sí? Sí. Claro, las ideas están ahí todas. Gustavo, he sido gratamente sorprendida, y negativamente sorprendida. Me duele mucho que la perspectiva de género no sea un tema que haya estudiado a profundidad, pero me parece fenomenal que esté haciendo algo diferente. Yo le deseo mucho éxito, deseo que de verdad la gente apoye algo distinto. Yo soy una colombiana indignada y no quiero lo mismo. No voy a invitar a que voten por usted. No, ni yo. Pero... Si es algo que está, no le he dicho bien. Pero... Yo lo que sí les pido, si me permite... Claro. Que no voten por los mismos de siempre. Eso es un pecado, eso es una forma de masoquismo extrema, de votar por las personas que han postrado a este país en la violencia, en la mala educación, en el robo, en el saqueo, en las malas costumbres. Esas personas no merecen el voto. Voten por el que quieran, pero menos por esas, por favor. Hay muchos, hay una gama. Entonces Ortica estuvo aquí, Angélica, Estantana Mocu, está Iván Cepeda. Se me olvidan muchos nombres de gente de Senta, Liriu, pero piensen en nombres de hojas intachables, de gente que no tenga en la política al hijo, al sobrino, a la esposa, que tengan un pasado judicial. O sea, eso es un clamor que lo hago yo en nombre de los decentes. Se me escapa. Antes de que nos vayamos, que ya nos tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer con el tema en los canales? No solamente en Reyes y en Caracol, sino en todos los medios, donde se trabaja con novelas, cosas así, para que no se... Porque es real. O sea, no voy a hablar de ninguna víctima, no voy a señalar, pero es real. No se trafique con la sexualidad de la mujer, para tener un caso, muchas de ellas han tenido que pasar haciéndole la vuelta, pues dice la calle popularmente, al camarógrafo, para llegar a la fila del castro. Y eso está pasando. Yo te daría una respuesta que te puede molestar mucho. O sea, sale pues y sin anestesia. Hay tantos... No ocurre mucho ya, pero hay directores o hay... Si quieren meterme a mi libretista, si quieren meterme a mi gente del espectáculo, que se quiera aprovechar de eso, pero también hay muchas mujeres que se ofrecen. Ah, sí, de lado y lado. Ese no es el punto. El punto, ¿cómo vamos a hacer para cambiar la cultura? A mí me han dicho, por ejemplo, alguien... Yo iba saliendo del estudio, cuando me atraviesa una manito ahí, alguien me dice, oye, ¿qué tengo que hacer para quedar? Entonces, no es una cosa de... Yo no estoy diciendo que eso no sea... De hecho, no se molesta, eso es real. Hay oferta y demanda. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer estructuralmente para cambiar esa dinámica? Eso ya está cambiando. Sí, ¿por qué? Porque la televisión colombiana se internacionalizó y ahora los castings los esconden en Estados Unidos. Usted sabe que todos los programas que estamos haciendo aquí vienen financiados de Telemundo, de Televisa. Entonces, por ejemplo, el caso mío, mi novela es de Telemundo. Aquí, nosotros mandamos unas posibilidades de casting, pero ya lo están eligiendo allá y allá se nos viene acceso a nadie. O sea, que eso se ha vuelto muy transparente. Es la que quiere hacerlo, pero te le toca decir esta... No, no, ya le queda muy difícil. De verdad, créanme que entrar allá es muy difícil. O sea, que eso se ha ido profesionalizando. Incluso ya hay un... Está la ACA, ¿no? Un gremio de actores que también estaban luchando por eso. Ya todas estas campañas, Me Too y todo eso, tienen a los pervertidos en stand-by porque ya saben que un día se les va a armar un escándalo. Y yo, mire, yo reto aquí, así mirando de frente a la cámara, si hay alguna actriz en Colombia a la que yo le haya insinuado algo a cambio de papel, lo puede denunciar hoy. Por eso mis manos están súper limpias y por eso estoy... Acepté integrar una lista con un nombre tan difícil que se llama a los decentes. Lo reto a que cualquier actriz o cualquier extra, la que sea, si yo algún día le he dicho oye, ven, denúncialo. De una. De una. Nada, me gustaría saber quién ha dicho algo. Dos, tres comentarios, no podemos todos. Bueno, dice... Vamos, Gustavo, ni un paso atrás. Siempre con la frente alta y demostrarle a estos buitres que sí es posible trabajar derecho ilegalmente. ¿Cómo se llama la persona que dice eso? Raúl Pedraza. Gracias, Raúl. Alex Javier dice, ¿Tienes mi voto? Miguel Sánchez dice, ¿El cambio está listo, Gustavo? Sí, qué bien. Gracias, de verdad. Mil gracias. Estaba feliz, feliz mujer y sociedad, feliz de contarte con este espacio. Tenemos que seguir hablando. Sí, con gusto. Y nada, gente, con un placer. Muy agradecido por la invitación. La teníamos pendiente, teníamos pendiente un café hace cuánto? Dos años. Dos años, por ahí. Chao, chao, mi gente. Fue un placer. Esto es Mujer y Sociedad, Publímetro Colombia, Feminismo Artesanal. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.